Bueno, este año veníamos soñando ya, hace más de un año, en hacer la cámara oscura. La cámara oscura es de hace unos siglos, es pre-fotografía. Y bueno, es bastante original y para nosotros nos llena de sorpresa este tipo de inventos. Y bueno, que tiene que ver Da Vinci, tiene que ver un musulmán, tiene mucha gente, trabajó para que se concretara este invento. Y bueno, este año quisimos, como siempre, participar de los 108 años, este año, de la biblioteca. Y bueno, lo quisimos hacer en la plaza, porque lo que necesitamos es la luz del sol para poder funcionar con la cámara. Bueno, está hecho para adultos y para niñas y niñas, consta de unos visores. Bueno, no voy a contar, hay que venir a experimentar. Y bueno, estamos felices, como siempre, que podamos participar y de ofrecer algo a las infancias. Y no va a ser adultos. También, para los dos, un poco para incentivar la creatividad, también vemos otros sectores donde los chicos se pueden disfrazar. Siempre hay distintas propuestas interesantes. Sí, los niños, con solo ponerse un sombrero, ya están en otro lugar y son otro personaje. Y bueno, y algunos actúan fuera de la cámara, otros observan, otros filman lo que ven. Y bueno, les llama la atención lo que están viendo. Y bueno, y la plaza, ¿por qué? Porque podemos ver la iglesia, podemos ver la fuente, podemos ver el cine, la gente, el transporte, bueno, se puede ver todo. Y para los niños y las niñas, el movimiento es lo que les atrae, lo que es, digamos, el incentivo a preguntarse una serie de cosas. Y bueno, y acompañado siempre de un grupo de colaboradores, de profesores, ¿no? Sí. Este, me faltó decirte que este dispositivo, nosotros lo fabricamos en un taller de Tacurú que se llama Pasa Creando, en donde nos enseñaron a manejar herramientas, que por nuestra formación estamos lejos de las herramientas, y también materiales como la madera, la tela. Y bueno, llevó como cerca de cuatro meses construirlo. Así que bueno, como siempre, bueno, este año en el taller trabaja conmigo Sofía Ferrero, Marianela Yacosa y Nani Ávila. Así que bueno, y también nos ayudó Antares Valdés, Marcos, Pauli, que eran las personas que daban en el taller. ¡Gracias! ¡Gracias!